Este es otro ejemplo muy ilustrativo de Microsoft en la mensual y ustedes van a poder obtener de los gráficos que se presentan en ingresarios.com y en redditum de la bolsa colombiana del álbum todos los días, múltiples market maps para que los utilicen como ejemplo y veamos la manera como pueden demostrar las zonas de alto y bajo volumen a precio, zonas de soporte y resistencia. Acá en este ejemplo de Microsoft tenemos dos market maps y vemos como en el momento de construir nuestra gráfica había una zona de alto volumen a precio a estos niveles y uno parecería tener fluidez a la izquierda, sin embargo en el market map anterior tenemos una gran zona de alto volumen a precio en este sitio que podría servir como soporte. Eso es información muy importante a la hora de calcular nuestros trades. La tecnología que se usa aquí para identificar volumen a precio obviamente es la forma más inteligente de leer, de entender cuáles son las zonas de soporte y resistencia. Fíjense que este es un gráfico que no tiene promedios móviles aunque ya los habíamos tocado pero que nosotros simplemente con identificar en dónde están los institucionales interesados en un activo podemos tomar claramente decisiones y estrategias de inversión. No solamente dónde entrar sino también dónde poner nuestros objetivos.